Lo que está claro es que hace lo que le da la gana al señor presidente del gobierno y además es que lo hace sin sonrojarse. La Comisión Europea advierte a Bolaños que hay una enorme avalancha de denuncias contra la amnistía. Está advertido Bolaños y yo creo que esto es un aspecto absolutamente importante. Ojo, hay preocupación en la Comisión Europea por la amnistía de Pedro Sánchez, aunque muchos se empeñen en decir lo contrario. Hemos tomado notas sobre la situación en España con la amnistía, han advertido. El diálogo continuará y ha subrayado tras trasladar que el encuentro ha sido bueno. Pero evidentemente se va a continuar. Y un dato más para nuestros colaboradores, hasta qué punto el jueves ha sido negro para el presidente del gobierno que hasta Italia está estupefacta con Sánchez. Nosotros, dicen, respetamos el Estado de Derecho. Ocurre lo mismo en Madrid, pero bueno, que nos tengamos que ver de esta guisa. Lo que está diciendo es, básicamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia está teniendo buena información porque efectivamente lo que estamos asistiendo es a la aniquilación del Estado de Derecho en España. Esto es muy grave. O sea, no estamos en una situación, sencillamente, de oposición, de discusión de proyectos diferentes. Estamos en un momento de ser o no ser. Estamos en un momento en el que esa banda de la que decía, hablaba Vito, que ha escogido para un proyecto el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez, esta banda quiere aniquilar España. Eso significa que el bien común de los españoles lo va a destrozar. De hecho, ya estamos viendo que el nacionalismo, el separatismo catalán, habiendo robado o malversado fondos, pretende que el resto de los españoles, incluyendo los catalanes, paguen la factura, paguen la factura de ese secesionismo ladrón, rupturista. Es decir, la ruptura de España no es algo sencillamente poético. Tiene unas implicaciones materiales de bien común, de justicia social, de bienestar, de seguridad social, que rompen la seguridad social, rompen la unidad de la caja de las pensiones. Es decir, la ruptura de España, que es lo que busca ETA, EH Bildu, lo que busca Esquerra Republicana, lo que busca el Partido Socialista Obrero Español, el gobierno que estamos ahora, esto tiene implicaciones reales en el bienestar de los españoles. Porque España, y se lo digo porque en tierras guipuzuanas es así, España es la garantía de la libertad y del bienestar. Y el nacionalismo vasco es la garantía de la opresión, de la uniformidad, de que no se puede disentir. Es así. Esto ha sido la historia de las provincias vascongadas. Y ahora es lo que quieren extender al resto de España. Esta es la situación.